Compañeros de Colombia Tierra de Escarabajos, en este corto video te traemos las palabras de Nairo Quintana después de haber terminado la etapa número 3 del Tour de Francia, aquí te las dejamos. Hemos terminado el tercer día del Tour de Francia con buena sensación, hemos terminado tranquilos, un buen trabajo del equipo y bueno, hemos tenido involucrados dos compañeros en la caída, pero parece que no es nada grave, así que esperamos seguir así, hoy día el transferimiento, mañana un poco de reposo y nuevamente continuamos lo que queda de este Tour de Francia. Después de esto, en rueda de prensa para los medios de comunicación se le preguntaba sobre el estrés de la primera semana, los tres primeros días de competición, a lo cual el corredor colombiano respondía. Sí, bueno, lo mismo de todo y lo que habíamos dicho ayer, tuvimos la fortuna que no hubo agua, porque con agua es aún más complicado y nada, hemos llegado bien, un compañero del equipo ha caído, pero bueno, no parece que es mucho y seguimos adelante. Después se le preguntó al corredor colombiano cómo se viven este tipo de etapas en el pelotón, teniendo en cuenta que hay televidentes que dicen que este tipo de etapas son aburridas, a lo cual el corredor respondió. Bueno, se pueden imaginar que todos los directores le dicen a cada uno que tiene que estar entre los diez primeros y somos doscientos, pues imagínate cómo debe hacer uno. Por último, se le preguntó por la tensión, ¿dónde sentía más dolor? Todo, 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 esta primera semana el dolor general. Gracias. De esta manera terminamos con las palabras que nos dejaba Nairo Quintana después de haber terminado la etapa del día de hoy. Como siempre te hemos indicado, si te gusta el video, déjanos tu like, suscríbete a nuestro canal que es de gran ayuda. Y no siendo más, hasta la próxima, compañeros de Colombia Tierra de Escarabajos.